Sí, 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 seguro, porque hay que trabajar muchísimo. El año pasado, vos lo decías claramente, hubo cambio de color político en el gobierno nacional. Y justamente ese cambio que determinaba la ciudadanía tiene que ver con la situación de crisis en la que estaba inmerso el país. Bueno, hay mucho por hacer para sacar el país adelante de esta crisis, así que si bien no es un año eleccionario, hay que trabajar muchísimo para poder sacar el país adelante. En esto que ponía como premisa Alberto Fernández, nuestro presidente, de poner el país de pie, bueno, hay algo que tenemos que hacer entre todos. Hay mucha ansiedad en la gente, ¿ustedes lo pueden percibir eso? Sí, la ansiedad... Después de lo que vos acabas de describir, ¿no? No, no, claro. El 2019 fue muy complicado, económicamente hablando, la sociedad muy golpeada, y hay una ansiedad en la gente, ¿no? Sí, ansiedad que tiene que ver con la necesidad, digo, se dice la necesidad tiene cara de hereje y justamente, vos decís el 2019, yo creo que fueron cuatro años, si bien los primeros dos años del gobierno de Macri hubo una expectativa y un esperar ansiosamente el segundo semestre que nunca llegó, pero la gente la está pasando muy mal. Lo que ha pasado en la Argentina con estos cuatro años del gobierno de Cambiemos ha dejado una situación de crisis muy profunda, nos ha dejado una deuda tremenda, y bueno, hay que resolver problemas, y la política, entendemos nosotros quienes abrazamos a la política como herramienta, es el camino, pero bueno, requiere del compromiso de todos, requiere de ponernos a trabajar seriamente en aquellas cuestiones que ha dejado estos cuatro años con una profunda crisis que hay que empezar a cerrar, lo vimos ayer en el discurso de nuestro presidente justamente orientado a ese sentido. La provincia obviamente que no es ajena a lo que está pasando, ¿no? No, por supuesto, la provincia, digo, en sintonía con el gobierno nacional, viene generando una deuda cuantiosa, Cornejo que recibió 15.000 millones de deuda, la triplicó, la cuadriplicó, porque pasó y se fue Cornejo con 55.000 millones de deuda, parte de esa deuda en dólares, por eso nosotros responsablemente y como grupo político no acompañamos un nuevo endeudamiento, sí responsablemente, porque entendemos que hay que ser una oposición responsable, como lo hemos sido en el gobierno nacional, como lo hemos sido en el gobierno provincial y como exigimos se haga en el gobierno departamental, la oposición responsable nos ha llevado a acompañar el presupuesto, a acompañar anteriores endeudamientos, pero creemos que hasta aquí, creemos que bastaba con aprobar el presupuesto, un presupuesto que tendemos nosotros, tiene asignado ahora y no como se le quiere hacer creer a los mendocinos, que nos oponemos a que se hagan obras para los sanrafalinos, lo cual no es así, eso es mentira, dice llanamente, nosotros lo que nos oponemos a seguir endeudando a la provincia, porque creemos que la provincia ya está muy endeudada, más de lo que debería, y que hay que trabajar en función de los presupuestos y lo que la responsabilidad política requiere. Ustedes como equipo político, no te lo pregunto a vos, sino como equipo político, ¿creen que en algún momento Suárez va a blanquear o va a ser sincero a la hora de blanquear sobre la mesa la deuda que tiene? Es que... Porque yo creo que en algún momento el tipo, en la desesperación, ¿no? Claro, es que justamente, digo, me parece que la deuda está blanqueada, digo, me parece que... No, no, pero a ver, te reformulo la pregunta, si él sinceramente va a decir, sí, mirá, Cornejo me dejó esto para empezar de nuevo... Sí, yo creo que es difícil, lo hace el propio Cornejo, digo, me parece que lo que pasó en estas últimas, si bien el oficialismo provincial trata de cargar las tintas sobre la oposición, los que tienen diferencias internas en estos de seguir tomando deuda son el propio oficialismo provincial. Digo, fue el propio Cornejo el que salió a decir ha ganado Mendoza porque no se ha seguido endeudando, digo, cuando fue él el que, como decía recién, cuatriplicó la deuda provincial. Me parece que Suárez no lo puede decir en función de los compromisos internos, pero digo, queda claro que el propio Cornejo es el que dice, el día después de que no se acompañara con el endeudamiento, que digo que las legislaturas no acompañar ese endeudamiento, una cuestión razonable, el propio Cornejo es el que dice ha ganado Mendoza porque no podemos seguir endeudándonos. ¿Por dónde va a pasar la agenda de ustedes acá en San Rafael? ¿A qué apunta Emir? ¿Qué es lo que tiene como urgente ahora? Mira, hoy la urgencia, esto que hablábamos hace un rato de la crisis social y económica que estamos viviendo. Te pregunto por la urgencia, que no es una palabra descabellada, teniendo en cuenta las prioridades, ¿no? No, no, no. ¿Dónde pongo la lupa? ¿O a qué le meto mano? ¿O qué es lo primero que necesita la gente? No, no, por eso justamente hoy la urgencia está planteada en acompañar el proceso de ver cómo acompañamos a aquellas personas que más lo necesitan. Hace tiempo atrás, 5, 6, 10 años atrás, por ahí las prioridades eran otras, la gente en lo social acudía al municipio pidiendo ayuda con lo que tenía que ver con materiales. Hoy verdaderamente, y no solamente sectores vulnerables, sino aquellos sectores que ya habían tenido una reivindicación social, jubilados, pensionados, han caído por debajo de la línea de pobreza. Hoy no llegan a fin de mes. Y desde el municipio el compromiso es acompañar este proceso, atender esto que hoy es una urgencia, porque ayer lo decía también el presidente en su discurso, hay que empezar a resolver esa situación de quienes más lo necesitan como para poder llegar a que alcancen a aquellas personas que tampoco les sobra nada, pero que hoy pueden tener resuelto el plato de comida en la mesa. Bueno, el municipio, el intendente y este equipo de trabajo tiene eso como premisa. Así que bueno, estamos trabajando en lo social, exactamente. ¿Qué pasa con el otro San Rafaelino que nos escucha, nos está viendo, nos sigue en este momento en las redes sociales y dice, bueno, pero yo también soy contribuyente, soy otro barrio. No, por supuesto. ¿Qué pasa con mi calle? ¿Qué pasa con la obra? No, por eso cuando nosotros decimos de ser una oposición responsable y de pedir y exigir al gobierno provincial, como lo pedíamos y exigíamos al gobierno nacional que no se siguiera tomando deuda. Digo, nosotros lo hemos hecho desde San Rafael. Tenemos un municipio que ha transformado San Rafael con un nivel de obras muy, muy ambicioso que no se ha detenido en ningún momento y que no se va a detener. Digo, que nosotros hoy por ahí... Pero baja el ritmo. Y baja el ritmo porque, a ver, primero, el municipio no escapa a la realidad que vive la economía doméstica. El municipio tiene el agravante incluso de que si medimos la inflación en porcentuales de lo que han aumentado las distintas cosas, lo que más consume el municipio que es combustible, cubiertas, servicios, en eso que más consume el municipio el aumento ha sido muy por encima de ese 54% de inflación acumulada. Estamos hablando que los últimos cuatro años hemos tenido el 300% de inflación acumulada. Esto repercute, como en la economía doméstica, repercute sustancialmente en la economía municipal. Pero bueno, nosotros la gente no nos ha votado para que le expliquemos por qué no hacemos o no podemos hacer las cosas, sino para que las hagamos. Es un desafío, si bien es difícil y complejo, es un desafío que... Pero, a ver, Pablo, digo, en principio está bueno reconocer, de decirle a la gente y blanquearle, porque ustedes le piden transparencia a la provincia, y decirle también al San Rafaelino, miren, las obras no se van a detener, pero no vamos a hacerla como la veníamos haciendo. No, para que la gente sepa también, ¿no? Por supuesto, porque también en esto queremos ser... No esperes que te terminemos la plaza mañana, porque no te la vamos a terminar mañana. Por supuesto, pero en esto también hay que ser coherentes en esto de que no vamos a poner en riesgo las arcas de los San Rafaelinos, no lo hemos hecho nunca. Hemos tenido siempre un presupuesto que ha tenido Superávit, salvo los primeros periodos donde Omar era intendente, que le damos una situación compleja, pero una vez que saneamos y ordenamos las cuentas, siempre hemos tenido un municipio con Superávit y con un plan de obras ambiciosa. En ese sentido queremos seguir, no vamos a poner en riesgo el recurso de los San Rafaelinos, como vos decís, los San Rafaelinos son contribuyentes, esperan del municipio soluciones y no problemas, pero bueno, les pedimos también paciencia en esto de que la situación, que la verdad que nosotros no queríamos, nosotros advertíamos el modelo que representaba Macri, el gobierno que representaba Cornejo, lo venimos diciendo desde el día cero, de que la deuda que se estaba tomando, y si bien en algún momento la hemos acompañado, porque decidimos ser una oposición responsable, porque entendemos que el ciudadano acompaña con su voto a quien quiere que maneje los destinos de la provincia, pero digo, hasta aquí, hasta aquí, no podemos seguir poniendo en riesgo, porque si bien no lo paga Suárez, no lo paga Cornejo, esta deuda la vamos a pagar todos los mendocinos y los San Rafaelinos también. ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Están asegurados los sueldos en estos meses? Sí, 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 venimos trabajando justamente para esto. Esa es otra de las preguntas que también se hace el empleo público, la nación, la provincia y el municipio. El municipio viene pagando, cuando yo hablaba del municipio que heredamos, se iba pagando el sueldo por categorías, se iban pagando en cuotas, la verdad que desde que somos gobierno esto no ha sucedido, se ha ordenado el día 29, el día viernes, creo que fue 27, ya tenían los municipales su sueldo depositado. ¿Ahora? Ahora, el viernes, ya tenían... O sea, ya han cobrado el mes de febrero. El mes de febrero ya lo han cobrado, digo, entonces, en ese sentido llevar tranquilidad, también se entienda y entienden los empleados municipales, la verdad que agradecemos el esfuerzo y el compromiso, porque si esta gestión tiene muchísimas obras y un San Rafael limpio y ordenado, tiene que ver con el aporte y el compromiso que tienen los empleados municipales, en esto lo reconocemos, pero sí, la idea es seguir respondiendo a quienes han sido parte de esta transformación de San Rafael, que son los empleados municipales. ¿Qué pasó la semana pasada en el Consejo? ¿Están enojados los radicales con la elección de autoridades? No, yo creo que por ahí... ¿Lo han charlado? ¿Lo charlan eso? Por supuesto, claro, hay intencionalidad... A ver, contanos a nosotros así como en una charla de café o charla de mate. Claro. ¿Cómo lo charlan? A ver, cuando ustedes dicen lo charlamos, ellos dicen, no, no charlan, pero... Sí, sobre todo hay la responsabilidad... ¿Alguien llama, che, nos juntamos y ahí lo charlamos? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la cocina? Por supuesto, digo, hay una orgánica dentro del Consejo Deliberante, los presidentes de bloque mantienen diálogo para mantenerlo, en un marco de orden, digo, el diálogo para que no cada uno opine. Nosotros quienes conformamos el bloque les expresamos nuestro sentir y nuestro pensar al presidente de bloque, y nuestro presidente de bloque lo pone de manifiesto con el presidente de bloque de la oposición en San Rafael, y lo propio hace el presidente, o la presidente, la presidenta, le gusta decir hasta a nuestra vicepresidenta. Y la presidenta de bloque lo hace lo propio con lo que le expresa su bloque. La verdad que nosotros entendemos y hemos acordado, nuestro bloque entiende que es Ricardo Vergara la persona que más representa, que más nos representa como bloque, y que proponíamos para que tuviese continuidad en la presidencia del Consejo Deliberante. No, no lo ha entendido así el bloque opositor, somos respetuosos de eso, pero digo, ellos reconocen la hombría de bien de Ricardo Vergara, reconocen su capacidad, su compromiso, pero no lo votan. Entonces, por ahí, también entendemos que tras de esto, por ahí hay un pase de facturas por el no acompañamiento nuestro en el endeudamiento, me parece que tiene que ver con eso, no hay mucha más explicación lógica, porque se planteó en la sesión de que no acompañaban por las comisiones, la verdad que en la sesión donde elegimos autoridades, no se votaban todavía las comisiones, las comisiones están en proceso de negociación, negociación en la que tenemos toda la apertura... Bien, no se han elegido todavía las autoridades de las comisiones, ¿no? No, 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 no se han conformado todavía las comisiones, y en esto todavía está el diálogo, por eso me parece plantear que no se acompaña con el voto opositor, porque no le hemos dado las comisiones, cuando todavía las comisiones no están acordadas, y ahí queda mucho diálogo, queda mucha agua por pasar debajo del puente, me parece más una excusa que una realidad. Pero bueno, tenemos que seguir dialogando, tenemos toda la voluntad, vuelvo a reiterar, a felicitar a Ricardo Vergara, que ha sido electo un año más como presidente del bloque, la verdad que estamos más que satisfechos con su trabajo, creemos que es la persona que más representa y que más va a generar beneficios para llevar adelante la convivencia dentro del Consejo de Liberales. ¿Cómo ha quedado el resto? ¿Quedaste vos también ahí? Yo he quedado esperando en la apertura del diálogo, digo, he quedado como vicepresidente primero, pero, digo, a partir de quién es presidente para abajo, es una cuestión que tiene que ver con un proceso de negociación en el que estamos abiertos y con la apertura para seguir dialogando y viendo qué proponen ellos. Gracias, Pablo. No, no, muchísimas gracias a ustedes. ¿Hoy tiene sesión? Ahora tenemos sesión, ahora estamos ya a partir de las 10 y media, el Ejecutivo ha subido la rendición de cuentas, así que bueno, la presentaremos para dialogar con la oposición y poder aprobarlo. Gracias. Gracias. Gracias.